qué tal aficionados a los rascacielos y metros regios bienvenidos nuevamente a mi canal reanudando actualizaciones iniciamos con la línea 4 del nuevo metro de montarrey que será tipo monoriel específicamente en los trabajos que se realizan en la zona centro de la ciudad de montarrey avances se corresponden a este mes de agosto 2024 recientemente se dieron a conocer públicamente dos propuestas de lo que podrían ser la estación del metro llamada juárez que estará ubicada en la avenida constitución y avenida juárez junto al puente del papa vamos a los avances de este mes de agosto 2024 iniciamos el recorrido del avance de obras a la altura de la plaza multimodal zaragoza desde la cual se aprecia muy claramente los estragos que ocasionó la tormenta alberto hace mes y medio buen avance en columnas y capiteles en esta zona del viaducto vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la zona del Puente del Papa ya se aprecian los trabajos de cimentación de lo que será la estación principal de la línea 4, la estación llamada Juárez. ¡Chau! 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 Y ya en el tramo del Puente de la Avenida Coctemoc se aprecian las primeras vigas del monoriel instaladas. ¡Chau! Bueno amigos, si les gusta mi contenido, los invito a suscribirse a mi canal. ¡Hasta la próxima raza!